¿Alguna vez se han subido a una combi, han buscado su dinero y no había? ¿Les ha pasado? ¿Cómo has bajado? ¿Cómo has bajado? A mí se me ha pasado un par de veces. No, había un amigo que yo no le había visto en la combi y que me pagó el pasaje. Y otra vez me han botado de mala manera. Cinco cuadras más arriba. Cinco cuadras más arriba me han botado. Le digo, me he olvidado, te voy a pagar, te voy a buscar, te voy a esperar en tu ruta. Nada. Composición que baja, misios. A ver, acá. A ver, niños, hoy día, composición química de qué? De los seres vivos. A ver, jovencitos, químicamente, ¿por qué estamos compuestos? Estamos compuestos por dos tipos de sustancias, ¿cierto? ¿Cuáles? Bioelementos y las bio moléculas. Pero primero vamos a hablar acerca de los llamados bioelementos. Pero los bioelementos también tienen otro nombre. Se le conoce como los bioátomos. Bioelementos o qué? O bioátomos. Muy bien. Pero, ¿qué era bio? Vida, ¿no? Entonces, ¿qué será un bioelemento? Elemento químico que forma parte de quién? ¿Qué le ha pasado esto? Uy, está... ya saben. Ah. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que un bioelemento o un bioelemento es elemento que forma parte de quién? O átomo que forma parte de los seres vivos. Entonces, es aquel átomo que forma... Es aquel átomo que forma parte... Que forma parte de la composición... Sí, átomo que forma parte de la composición de quién? De la composición del ser vivo. Pero escucha, dentro de los ciento... ¿Cuántos átomos hay en la tabla? 118. No todos forman parte de los seres vivos. Hasta 27 forman parte de los seres vivos. Hasta 27. Y de esos 27, hay 20 que se hallan en absolutamente todos los seres vivos. O sea, a ver, de los 118, 27 de quién forman parte? De la materia viva. Pero de esos 27, hay 20 que se hallan en todos los qué? Los seres vivos. Muy bien. Y estos presentan la siguiente, jovencitos, la siguiente clasificación. Lo vamos a poder clasificar de la siguiente forma. Hay varias, jovencitos, ¿bien? Hay varias formas de clasificar. Pero yo he tomado la siguiente, después de trabajar ahí un ratito. ¿Por qué? Dicen muchas cosas. Entra a YouTube, entra a los canales donde hay clases preuniversitarias. Te recomiendo, entra. Ya, y ahí vas a encontrar bastante información, ¿ya? Muy bien. Hay de todo en esta viña del señor. Muy bien. Se clasifica en, primero, ¿recuerdan cuál? Recuerdan, jovencitos. Primero, teníamos a los bioelementos, claro que sí, primarios. Luego tenemos a los bioelementos, secundarios, no, hijo. Secundarios, no es secundario. Y los que sí hay en menor cantidad, ¿recuerdan, hija? ¿Cuál? Ah, muy bien, los oligo, ¿no? Oligoelementos. En algunos textos ya no los separan así. Lo juntan. Secundarios, ¿con qué? Con oligoelementos. Pero lo vamos a separar. Y estos oligoelementos se los conoce como, ¿qué elementos? Como elementos traza. ¿Y qué significa traza? ¿Qué significa un elemento traza? Aquel que se haya en pequeñísima, ¿qué? En pequeñísimas cantidades. Por ejemplo, por estos en 0,1%. O sea, por no decir casi, ¿casi qué? Casi nada. En cambio, por estos, ¿en cuánto? 3,9 aproximadamente. Y acá 96. Pero estos valores pueden variar o no. Varían de ser vivo a ser vivo. Los primarios, en un ser vivo pueden ser 98. En otro ser vivo pueden ser 96. En otro ser vivo pueden ser incluso 90, 99. En una malagua. ¿Conocen la malagua? ¿No conoces una malagua? ¿Una medusa de mar? Ese blandito. ¿Ha estado bañándote en la playa y no te pasó una cosa gelatinosa? Sí. Por ejemplo, los primarios son 99%. Dependiendo. Una sandía tiene 99% de agua. Básicamente una sandía está formada ¿por qué? Por bioelementos primarios. ¿Tiene calcio la sandía? No. Entonces, estos valores que son aproximados. Pero mira, en general se dice lo siguiente. Que los primarios vienen a ser estos, ve. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Algunos, ¿a quién añaden? Al azufre. Otros no. Entre los secundarios tenemos, de este 3,9 el calcio es el 2%. O sea, de este 3,9 la mitad, ¿qué cosa es? Calcio. ¿Dónde se halla? En los huesos. En el músculo, etcétera. En la contracción muscular, ¿recuerdas? El retículo sarcoplásmico para la contracción, ¿qué libera? Calcio. Por ejemplo, el primer cation extracelular. O sea, fuera de la célula. Es el sodio. Controla la homeostasis. Sí. O por ejemplo, el más bonito, ¿cuál es? Potasio. Ah, el primer cation intracelular. O por ejemplo, el magnesio, ¿no? El 2,3. Coloca el 10. A ver, uno más, ¿no? X elevada a la... Menos X elevada a la... Mejor. Luego, en la molécula de la clorofila, el mag... Magnesio. Claro que sí. O por ejemplo, importante en muchos procesos biológicos, el cloro. Estos seis son considerados los más importantes de los secundarios. Ahora, se necesitan pequeñísimas cantidades. Por ejemplo, el hierro. Pero acá con el hierro hay discusión. Porque algunos textos que dicen que el hierro es secundario. Pero, por ejemplo, vamos a ponerlo en oligo. Yodo. ¿Dónde hay yodo? No dicen consumir sal yodada. En la hormona tiroxina. Claro. El flúor. En el esmalte dental. No hay flúorización. El cobalto. En la vitamina B. Complejo B12. Sí. Correcto. Por ejemplo, en la cadena respiratoria. El tromo. En la emocianina. Una proteína que transporta oxígeno y cero. ¿Dónde? En los animales. O el manga. Manganeso. Sí. Etcétera. Así hasta completar cuántos, hija. ¿Cuántos serían estos bioelementos? Recuerden o no. Que estos bioátomos, ¿o qué? O bioelementos aproximadamente, ¿cuántos tendremos que tener? Unos como máximo, ¿no? Veintisiete bioátomos. Ah, muy bien. Hasta unos veintisiete bioátomos. Ahora, si se descubren nuevos seres vivos, ¿se descubrierán nuevos bioátomos? Sí. Por ejemplo, en las profundidades del mar, se descubren nuevas especies y se las analiza. Y se ve que pueden estar compuestas, ¿por qué? Por nuevos, ¿qué cosa? Bioelementos. Muy bien. Ahora, aparte de los bioelementos, también ¿por qué estamos compuestos? Recuerden, chicos, también ¿por qué estamos compuestos? Ah, muy bien. Por las bio. A ver, también estamos compuestos por las biomoléculas. Muy bien, ¿están compuestos por qué? Por las bio, biomoléculas. Correcto. Bioelementos o biomoléculas. Pero, ¿por qué estará compuesta una biomolécula? Ah, vamos a decir que las biomoléculas formadas, ¿por qué? Bien, ¿recuerdas la clase anterior? Átomo más átomo, ¿qué formaban niños? Moleculas. Entonces, estas están formadas, están formadas por, por bioelementos o por bioátomos. Por ejemplo, ¿hay oro en el cuerpo? No. Entonces, una biomolécula no tiene oro. Ahora, ¿cómo lo podemos clasificar? A ver, recuerden acá, ¿cómo lo podemos clasificar? Tipos. Clasificación. ¿Orgánicas y qué más, hija? Inorgánicas. ¿Simples y complejas? Hay varias formas. Entonces, nosotros vamos a tomar una. Una clasificación. A ver, jovencitos, las vamos a clasificar como. Primero, niños, las vamos a clasificar como las biomoléculas inorgánicas. Ya, a ver, acá. Las biomoléculas inorgánicas. Pero, ¿a qué se debe el nombre de biomoléculas inorgánicas? ¿A qué? ¿A qué estas biomoléculas que presentan? Vamos a decir que estas moléculas son sin enlaces, carbono, carbono. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, mira, un oxígeno unido a qué? Un oxígeno unido a qué? A dos hidrógenos. ¿Qué tengo? ¿Una molécula de qué? Una molécula de agua. Te pregunto, ¿el agua tiene enlaces que unan a un átomo de carbono con otro? No. Pero, ¿pueden tener carbono las inorgánicas? Sí. Por ejemplo, ¿el CO2 es inorgánica o no? Tiene carbono. Exacto. Pero, ¿lo que no hay qué cosas son? Abundantes enlaces, carbono, carbono. ¿Ya? ¿Puede haber carbono? Sí. Pero, ¿no hay enlaces carbono? Carbono. Entre estas moléculas, por ejemplo, jovencitos, ¿a cuáles tenemos? A ver, puedes estar hasta 21 días, hija, sin comer, pero no pasas más de tres días sin beber. Claro, no. Bueno, él sin caña, pero... ¿Cuál? Agua, pues, hijos. ¿Sí o no? Aunque algunos no conocen el agua, ¿verdad? Sí. Otro, los gases, hijo. Gases. Por ejemplo, ¿qué gases? ¿Qué respiras? O2. Oxígeno diatómico. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá? Dos. Por ejemplo, ¿qué exhalas producto de la respiración? Y las plantitas lo toman. CO2. ¿O no? Sí. O, por ejemplo, las plantas lo toman del ambiente para sintetizar proteínas. Nitrógeno molecular. ¿Ozono hay? No, no hay ozono en el cuerpo. Pero, ¿para qué se usa el ozono? Para terapia, tratamiento. Pero, como compuesto químico, no hay. También tenemos otro grupo de sales. ¿Cómo se les conoce, jovencitos? Se les conoce como las sales minerales. Y aquí, por ejemplo, tenemos, a ver, la transpiración. ¿Qué contiene? Cloruro de sodio. ¿El sudor es salado? ¿A quién has lamido? A mí misma, sí. ¿Y para qué te has lamido? Y a otro. Por ejemplo, si fueras un abogado, en tus balbas, ¿qué contiene? Carbonato de calcio, en las conchitas, balbas o conchitas, ¿verdad? Sí. En tus huesos, ¿qué hay? Carbonato de calcio, no. Esto puede haber en la cáscara del huevo, en el caparazón de un molusco. Pero en nuestros huevos, hay una sal, huevos, huesos, hay una sal, disculpen, llamada la hidroxi, disculpen, apatita. Y es una sal que está formada por calcio y ¿qué más? Por calcio y fósforo. En nuestros huesos, las sales se hallan como hidroxi, apatita. Entonces, ¿qué moléculas son? Son moléculas inorgánicas. Pero también, jovencitos, nosotros tenemos otro tipo de moléculas. ¿Cuáles son? Claro que sí, las biomoléculas orgánicas. Muy bien. ¿Sí o no? Ya. ¿Y qué se dice de las biomoléculas orgánicas? ¿Qué se dice? De las biomoléculas orgánicas se dice lo siguiente. Que estas tienen mucho carbono o también, ¿qué podemos decir? Con enlaces, carbono, carbono. Por ejemplo, mira por acá. A ver, mira, un oxígeno. Ya, carbono, 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 carbono. Ya, ¿cuántos carbonos cuentas? A ver, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Es un azúcar o no? Sí. Es una pen, pentosa. Claro. Le podemos poner un nombre, a ver, tentativo. Es una pentosa como la ribosa. Que ya vimos. A ver, ¿tiene o no tiene enlaces carbono-carbono? Tiene un enlace que une un carbono con otro. Carbono-carbono. ¿Qué son? Biomoléculas orgánicas. Y B. ¿Y cuáles son estas? Base de nuestra alimentación. Quieras o no, pero en nuestras mesas, todos los días tenemos carbohidratos. Si no hay arroz, hay papa. Si no hay papa, hay fideo. Pero, sí, todo el tiempo, adorámoslos y que se convierten, mira mi barriga, en lípidos. Lo que las señoritas no quieren tener. Jamás, ellas no, odian a los lípidos. Pero, ¿cómo comen? Yo veo, señoritas suben puro azúcar, suben en el descanso. Galletí, esas cosas. Luego, lo que no han consumido las señoritas. Se han quedado bonitas, pero pequeñitas. Proteínas. ¿No han visto las promociones cada año, especialmente mujeres? ¿Verdad? Hace cuatro años eran cuartito pollo, ahora son octavito ya. Sí, y así, y así, y así, y así, y así. ¿En varón está pasando también? No tanto. Pero en chicas, cada año. Y no me digas que es genes, ¿ah? Eso es alimentación. Ya, proteínas. Porque para que cambie una frecuencia genética en la población, se demora muchos años. No es así, ya. Otro. A los que guardan nuestra información genética. Muy bien. Los ácidos. ¿Qué ácidos? Nucleicos. Y yo por ahí he visto vitamina. Pero las vitaminas, jovencitos, algunas vitaminas son lípidos. Otras vitaminas son proteínas. Claro, la vitamina, por ejemplo, la B, la cobalamina, es una proteína. Pero, por ejemplo, otros tipos de vitaminas son lípidos derivados del colesterol. Pero bueno, lo vamos a poner ahí. Por si acaso, he visto en algunos textos. Muy bien. Entonces, químicamente, jóvenes, ¿por qué estamos compuestos? Por los bioelementos y por las biomoléculas. Pero, ¿por qué se forman las biomoléculas? Por el conjunto de qué? De bioelementos. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué cosita? No, no vamos a estudiar bioátomos. Ahí queda. Vamos a estudiar, allá, carbo, carbohidratos y qué? Y lípidos. Y como es ya segundo ciclo, vamos a hacer de una manera un poquito distinta, ¿ya? Muy bien, sí, un poquito distinto. Vamos a empezar por los carbohidratos. O hidratos de carbono. Yo los trato de evitar, pero no puedo. No puedo. A veces llego a mi casa, lo único que hay es pan o arroz. Mi hijo se lo ha comido lo demás. Terrible. Bueno, está en crecimiento, según él. Y necesita comer más. Ya, a ver acá. Los carbohidratos. ¿Por qué se llaman carbohidratos? ¿Quién sabe? A ver, tú, hijo de chompita roja. Ah, ¿por qué se llamará? No, ya, tu amiga del costado. Nada, ya, tú. Nada, mira. ¿Cuántos bioelementos forman a los carbohidratos? Tres. De acá se puede formar qué? Agua. Más qué? Carbono. Entonces, ¿qué significa carbohidrato? Ah, ya, significa carbono más agua. Ahora, si lo quieres decir ficho, hidratos de carbono. Ah, pero es la misma cosa, pues. Otro. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Glúcidos. ¿Por qué se le llama glúcidos? Viene del griego glicos. Glicos significa dulce. De ahí viene glúcido, de glicos. Por si acaso, esto es cultura general. También se le llaman osas o no. Por su terminación, ¿no? Glucosa, lactosa, sacarosa, maltosa, trealosa, mañosa, celosa, también, ¿sí o no? También se les llama sacáridos. ¿Por qué se les llama sacáridos? Por su clasificación. Monosacáridos, disacáridos, oligo, tri, tetra, penta, ciclo, etc. Correcto, por su clasificación. Pero ya, muy bien. Ahora, aquí vamos a hablar de lo siguiente. A ver, jóvenes, características. Y hoy día tenemos seminario. Si no has entendido este tema, en la tarde lo vamos a repasar. Con un banquito de 50 preguntas, ¿ya? Lo vamos a repasar. Hoy por la tarde, repaso, jovencitos, ¿ya? Si no lo entiendes bien, en la tarde. Muy bien. Características. Y la semana pasada estaba bonito el repaso, ¿cierto o no? ¿Para qué no vienen, sí o no? Mejor, a ver acá, menos competencia, como dicen. No, tienen que ingresar. Porque si no ingresamos esta vez, ¿cuánto tiempo nos vamos a esperar? Un año. Y un año es bastante, ¿o no? Así que, ¿qué te cuesta, hijo? ¿Qué te cuesta esforzarte estos, este tiempito? Se forman, ¿dónde? Se forman, jovencitos, en la fotosíntesis. Segundo, de acuerdo a sus bioelementos, de acuerdo a sus bioelementos, están formados básicamente por ¿cuántos? Por tres, carbono, hidrógeno y oxígeno. Como están formados por tres, ¿cómo se les llama? Se les conoce como ternarios. ¿Recuerdas cómo se denomina a la unidad o monómero por el cual están formados los carbohidratos? El monómero recibe el nombre del monosacárido. Aparte de ser el monómero, el monosacárido es el azúcar más simple, ¿verdad? Es el carbohidrato más pequeño. Su monómero es el monosacárido. Y recuerdas, ¿quién mantiene unidos a los monómeros para formar un carbohidrato? El enlace químico, ¿o no? Y a ese enlace, ¿cómo le llamamos, niños? Le llamamos como el enlace glucófílico. Entonces, para todos los jovencitos acá, a ver, solo pregunto a los varoncitos, ¿ya? Varoncitos, ¿qué colocan en los huequitos? ¿Qué coloca un varoncito en los huequitos? No, no colocas enlaces, hijo. ¿Qué colocan los varoncitos en los huequitos? ¿Bolitas? No, no, mira, mira, no son bolitas, hija. Y aparte he preguntado a varoncitos, varoncitos. Ah, ya, ¿qué colocas? Monosacáridos, pues, mañosos, ¿no? Y aquí eso, que acaba de terminar la Semana Santa. Monosacáridos, muy bien. Entonces, ¿cada bolita qué es? Un monosacáridos. Ahora, ¿quién me va a unir a estos monosacáridos? Un enlace, ¿cómo le llamo? Le llamo como el enlace glucocídico, ¿o no? Pero recuerda que cada vez que se forma un enlace glucocídico, siempre se libera una molécula de agua. Sí, entonces, ¿un conjunto de qué? Si N me representa el número de monosacáridos, un conjunto de monosacáridos, ¿qué me forma? Un carbo hidrato. ¿Sí o no? Y recuerda que el enlace glucocídico siempre es N-1. Siendo N, ¿qué cosa? El número de monosacáridos. Entonces, si tengo 2, 4, 6, 8. 8 menos 1, 7. ¿Cuántos enlaces tenemos que tener? 7. Por ejemplo, veamos acá. Por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Cuidado, este microfonito, si se malodra, el garis se va a molestar. Muy bien. Por ejemplo, si este monosacárido sería un azúcar llamado, ¿qué? Glucosa. Muchas glucosas, mínimo 250 glucosas, me forman un almidón. Pero, ¿quién va a unir a las glucosas? El enlace glucocídico. Entonces, ¿quién me va a unir? El enlace glucocídico. Por ejemplo, alfa 1,4. El enlace. Entonces, muchas glucosas unidos por un enlace químico, ¿qué me forma? Un azúcar más grande. El almidón. Entonces, ya sabemos qué es monómero o no. ¿Qué es enlace? No, entonces, ¿a quién une el enlace? A los monómeros. Y esos que me forman un carbohidrato muy, muy qué, muy grande. Ahora, si nosotros hablamos de las funciones, ya, a ver, jovencitos, si nosotros hablamos de qué, de las funciones de qué, de los carbohidratos, vamos a ver, jóvenes, lo siguiente. Ya, si nosotros hablamos de las funciones. ¿Para qué nos sirven los azúcares? La primera función, ¿cuál es? Energética, hijo. Tú tienes que tomar un desayuno con comida, porque ¿qué te va a dar? Energía. Y sin desayuno no puedes venir. Si tomas desayuno a las nueve, tu cuerpo necesita un tiempito, ¿para qué? Para procesar ese alimento y convertirlo en energía. Tú tienes que venir tomando desayuno de tu casa y ahorras plata. Y es primera fuente de energía. Pero, ¿qué azúcares son energéticos? Los pequeñitos. Por ejemplo, el principal azúcar metabólico, la glucosa. ¿Quién circula por la sangre? La glucosa. Sí. Otro, el más dulce de todos ellos, la fructosa. Claro, el azúcar de las frutas. Y es el más dulce. El azúcar rubia. Sacarosa. Etcétera. ¿Qué son? Azúcares pequeños. Y recuerda que un dramo de azúcar químicamente puro, recuerda que un dramito me puede llegar a dar a cuatro kilocalorías. Un dramo. Entonces, date cuenta. Este es energético. ¿Listo? Listo. A ver, recuerda. ¿Por qué tu amiga, la que quiere bajar de peso, come ensalada de frutas? Y no baja de peso. ¿Por qué? Porque la ensalada de frutas tiene bastante glucosa, fructosa, sacarosa. ¿Qué hace tu cuerpo? Toma la ensalada de frutas, ese azúcar, y como son pequeñitos, lo acumula como trasta. Rapidito, así, ¡plah! En cambio, si tu amiga consumiera una papa zancochada, ¿qué le da la papa? Entonces, para que su cuerpo utilice las glucosas, primero, ¿qué tiene que hacer? Romper los enlaces. Y para eso, gasta energía. Y lo que recupera es más o menos pan con pan. Se equilibra. En cambio, si comes azúcares chiquititos, lo conviertes en gas. Full, caramelitos. Todas esas harinas procesadas que comes en la academia. Galletas, quequitos. Es mucho más saludable el pan con palta minúsculo que vende la señora, ridículo, por no decir así, que esas harinas que comes. ¿Eso en qué se convierte? Vas a ver, dos ciclos en una academia, sales gordita. Sí, por consumir esas cosas. Ah, y todavía si es a tu ensalada de frutas, le echas, ¿qué cosa? Yogur. ¿Qué más le echan? Ah, todas esas cosas. Más azúcar, pues. Pero, sin embargo, ella está haciendo dieta, claro. Según ella, y la loca ensalada de fruta. En los mercados, ¿no has visto? Tremendas gordas con un tazón de ensalada de frutas para bajar de peso. Sí, muy bien. Mejor no. Mejor hacemos clase, ¿ah? Yo también estoy gordo. Pero estoy tratando de bajarme y lo estoy consiguiendo. ¿No te das cuenta? Cada vez más, mira. No, más chico. Aparte, alto y gordo puedo bajar de peso. Chato y gordo, eso, está fregado. Ya, a ver, celulosa. ¿De qué forma parte? De la pared celular vegetal. Quitina. Forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, ¿o no? No, sí, otro, el péptido, el péptido glucano, que forma parte de la pared del ASVAC. Entonces, forman parte de los seres vivos estructurales. Luego, no todo lo que comes lo utilizas. Una parte lo almacenas, ¿o no? ¿Cómo se llama esto? ¿Reserva de qué? ¿Reserva de qué? ¿De energía? Por ejemplo, ¿qué azúcares almacenas? Los vegetales, ¿qué almacenan? Almacenan almidón, ¿o no? Y en los músculos, ¿qué podemos almacenar? Los organismos animales. Glucógeno. Reserva de energía. Y aquí hay un espacio. Otra función, la función farma, farmacológica. Y esto cada vez está tomando mayor importancia. Sí. Algunos fármacos son carbohidratos. Por ejemplo, hay un antibiótico que se usa contra las infecciones bacterianas. Estreptomicina. Se lo extrae de un hongo. Un hongo que se halla en el suelo llamado estreptomises. Y este es un polisacario. O varias veces ya me han estado preguntando. La heparina. La heparina es un anticoagulante de la sangre. Evita que tu sangre se coagule. Con eso, ¿qué cumple? Función farmacológica. Entonces, ¿cuántas funciones hemos visto? Cuatro. Ahora, vamos a... Hola, Tuto. ¿Estás de Tuto? Ingresan, ya son tutores. ¿Ves? Ascienden en la escala. Muy bien. ¿De ese salón? Ah, Newton. Estos chiquitos. Están relajados. Están, hijo. Dales con palo a eso. En serio. Y es por su propio bien. Y no lo digo por malvado. No, no iniciando. Ah, tú sí. Ah, tú sí. Bienvenido. Hay que ser amable en esta vida hoy. Hay que saludar. Hay que bañar. Ya. No hay que botar papeles en la calle. Hay que ceder asiento en la combi a los viejitos como yo. Ya. No hablo en serio. Ustedes no hacen nada de eso. Sí. No. Y hay jovencitos de tu edad, están con su celular así. Ven una señora mayor y miran para allá. Y luego bajan de la combi y ni siquiera mueven su cabeza. Son unos sinvergüenzas. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué están cansados? ¿A quién le han ganado? ¿Qué han hecho por la vida? Para merecer eso. La mayoría, hija. La mayoría. Sí. Ya. Ya. Déjalos ahí. Escuchanos tranquilos. Aparte, jacharros y no son otra cosa. Ya. A ver acá. Ya. A ver. Primero, los más pequeñitos. Atentos. ¿Cómo se llaman los más pequeñitos? Muy bien. Se le conocen como... Se le llama como los monos acá. Listo. Ahí ya. Abre en FM, el profe. Sí. Muy bien. A ver acá. A paico. Sí, sí, sinceramente. No, no, yo sí no hablo muy fuerte. No. Yo creo que no es necesario andar hidritando para que un salón escuche. No. Ya. A ver, mono. ¿Cómo se clasifican? Recuerda, hijo, que se clasifican en base a su número de qué? De carbón. ¿Cuál es su fórmula? CN, H2, N, O a la N. ¿Qué notas de esta fórmula? ¿Qué notas? Que hay el doble de qué? De hidrógenos o no. Hay el doble de qué? De hidrógenos que carbono y oxígeno. ¿Cómo se denota? ¿Cómo se representa? Lo vamos a representar así. Son azúcares formados por una sola molécula. Y se clasifican en base a su número de carbonos. Por ejemplo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y le pongo 6. Entonces, se clasifican en base al número de carbonos que poseen. Por ejemplo, acá teníamos una pentosa, ¿o no? ¿Cuántos tenían? Cinco carbonos en su cadena. Ahora, ¿qué podemos decir, chicos? ¿Son dulces? ¿Tú qué dices? Sí, no. ¿Y cuál es el más dulce? El más dulce es la fructosa. ¿Se disuelven en agua, jovencitos? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que son hidrosolubles. Y aquí te voy a dar un dato importante. No se despierta marmota. No se parten. No se pueden partir porque no tienen enlaces glucocídicos. Y si no se pueden partir, no se pueden dividir, no voy a partir a un monosacaride en dos monosacariditos, no. Se dice que no hidro. No es hidrosoluble. Si no, no hidrolizables. O sea, no se pueden dividir. ¿Qué significa entonces no hidrolizables? Que no se pueden dividir. Y como te dije, se clasifican en base a qué? A su número de carbonos. Entonces, el más pequeñito, biológicamente importante, biológicamente importante digo, más pequeñito, es aquel que tiene tres carbonos. Si tiene tres carbonos, se le llama triosa. Entonces, en su cadena vamos a encontrar carbono, carbono, carbono. ¿Cuántos? Tres. Unidos por enlace, escoba, lentes. Por ejemplo, ¿cuál? La, el glicerol. El glicerol. ¿Cuántos carbonos tiene? Tres. Es una triosa. Pero también tenemos, recuerda, ¿de cuántos carbonos? Dijo, cuatro. Cuatroosa o no. No, no es cuatrosa. Tetrosa. ¿Cuántos carbonos tendrá? Uno, dos, tres, cuatro. Ejemplo, la eritrulosa, o eritrosa, o treosa. Eritrulosa. Claro que sí. Ahora, los que nos interesan estudiar son aquellos que tienen cinco carbonos. Y a los que tienen cinco carbonos se les llama como una pentosa. Claro que sí. Los que nos interesan son las pentosas. Y las pentosas tienen cinco carbonos. Entonces, vamos a ver que acá hay. C5, H10, O5. Porque recuerda, hay el doble de qué? De hidrógenos. Y entre las pentosas, ¿más qué? Más importantes. Entre las pentosas más importantes nosotros tenemos. La que forma parte del ARN. Ribosa. Claro que sí. El que forma parte del ARN. Ribosa. El que forma parte del ADN. De soxi ribosa. A ver, de soxi ribosa. El que atrapa al CO2 en la fotosíntesis. Llega a la ribulosa y se une al CO2. O por ejemplo, el que forma la madera junto con la celulosa silosa. Pero acá, yo quiero que recuerdes algo. Que la ribosa es el azúcar que forma parte del ARN. Por eso se llama ácido ribonucleico porque tiene ribosa. Esta forma parte del ADN. Ácido de soxi ribonucleico porque tiene qué? De soxi ribosa. Luego, de los de cinco carbonos, también, ¿qué nos interesa? Nos interesa los de seis carbonos. Sí, pero a una molécula de seis carbonos se le llama exosa. Una exosa. ¿Cuántos carbonos va a tener mi exosa? Mi exosa tiene seis. Entonces, si le damos, ¿sería cuánto? C6, H12, O6. Entonces, si te preguntan. La fórmula C6, H12, O6. ¿Pertenece a la mucosa? ¿Verdad o falso? Falso. La fórmula C6, H12, O6, pertenece a la glucosa. Falso. La fórmula es de una exosa. Y la glucosa es un tipo de qué? De exosas allá. Entonces, acá, dentro de estos tenemos a la glucosa. Tenemos al más dulce. A la fructuosa. O tenemos a la galactosa. Muy bien. Sí, estos son los tres más importantes. ¿Cómo se abrevia glucosa? Lo vamos a abreviar así. Glucosa. ¿Cómo se abrevia fructuosa? Lo vamos a abreviar así. Fructuosa. ¿Cómo se abrevia galactosa? Lo vamos a abreviar así. Galactosa. Por si acaso, ¿ya? Por si acasito. Entonces, estos azúcares, ¿qué son? Los monosacáridos. Y vamos a ver a continuación uno por acá. Uno de los más importantes. Rapidito, veamos aquí. Vamos a dibujar a uno de ellos. Ya, a ver acá. Entonces, no solamente es la glucosa, sino son las exosas. ¿Por qué tienen cuántos carbonos, niños? Dos. Tres. No, hija, sí, no. Tres. Pum. Vas a morir en el camino. No, pues, hija, con ganas, pues, baby. Tres. Después, el del costado, el gordito acá, se va a dormir, vas a ver. Sí, con ganas. Sí, recién las dos primeras horas de la mañana. ¿Cómo vas a terminar el día? Ah. Bien, bien. No. Dime, hijita, te escucho. Corre, hija, corre, corre. Este tema se caracteriza por dormir a los alumnos. Sí, es normal. Este tema mata. Pero, ¿sabes a quién lo mata? Al buen ciclero. A ese no lo mata. A las marmotas las desmaya, hijo. A las marmotas las desmaya este tema. Muy bien. Tutor, buenos días. Hola, hijo. Otro. Ve, claro, si el tutor no saluda menos. Qué daño. Ya, a ver. Miren acá. Uno. Dos. No, 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 no. Él es tu jefe. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Cuántos carbonos tienes? Es un exósa, pues. Porque tiene cuántos carbonos? Seis. ¿Y sabes qué nombre tiene? Es una glucosa. ¿Listo? Listo. Entonces, acá tenemos glucosa, ¿no? Entonces, de tres carbonos, triosa, tetrosa. De cinco, pentosa. Por acá tenemos la pentosa. Cinco. Y de seis, exosa. Listo. Entonces, están formados por una sola moleta. ¿Se pueden partir? No, no. ¿Qué dice acá? No, ¿qué? Ah, muy bien. No hidrolisables. Deslizables. No se pueden partir. Los otros. A ver, ¿cuál? Los que están formados por dos, ¿qué? Por dos monosacáridos. Los disacáridos. Debe ya tener pizarra con líneas ya. Sí, ya deben de cambiar ya. Los disacáridos. ¿Qué pasa si en un negocio no te actualizas? La cámara, por favor. Ya, uno de ustedes. Ayuda, pijo. Hoy colabora, Magda. Ya. Colabora. Descuento a mí no, hijita. A mí no, a mí no, a mí no. No, ¿por qué eres tan malo? El tutor trabaja porque necesita. Ya necesita. ¿Cómo el descuento? Oh, mi madre. Qué feo tu corazón. Mira, los disacáridos. Su fórmula. C12, H22 o 11. C12, H22 o 11. ¿Cómo lo denotamos? Lo denotamos así. Ahí está. ¿Qué es esto? Un monosacárido. Aquí, ¿a qué lo unimos? A otro. ¿Es un disacárido? No, date la po. ¿Cómo va a ser un disacárido? Son dos monosacáridos. Para que sea un disacárido, ¿quién tiene que unir? El enlace glucocídico. Entonces, ahora sí, mira. Ya, ahora sí es un disacárido. ¿Quién lo une? El enlace. Y cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Una molécula de agua. Entonces, ¿por qué está formado un disacárido? ¿Por dos? Uno y dos. ¿Unidos por qué enlace? Ya. ¿Cierto o no? ¿Liberando qué? Agua. Ya. ¿Cierto o no? Sí. Pero, ¿qué dice acá? C12. Los disacáridos están formados solo por exosas. 6 más 6, 12. 6 más 6, 12. Solo por exosas. ¿Está claro? Sí. ¿Y quién los va a unir? El enlace glucocídico. Entonces, aquí jóvenes, todavía se puede decir que estos bichos son dulces. ¿Se pueden disolver en agua? Sí. Son hidrosolubles. El azúcar rubia es sacarosa. Y es con el cual endulzamos nuestras bebidas. Y otra característica que, mira, mira, mira acá piojo, mira acá hijo, mira acá, atento. Vamos a decir que son, son hidro, son hidrolizables. Entonces, se pueden partir. ¿Y sabes por qué se pueden partir? Porque tienen enlace glucocídico. Si yo rompo el enlace glucocídico, libero, parto. Por ejemplo, rompo el enlace, libero los dos monos, sacarlos. Entonces, ¿qué significa eso? Que son hidrolizables. A ver, entonces, dentro de esto hablaremos de. A ver, azúcares, ¿cómo? El azúcar en la cual los varoncitos nunca le dicen que no, siempre y cuando sea gratis. La maltosa. Algunas señoritas tampoco le dicen que no. Sí, entonces he hecho borrasas, ¿qué por ahí? Sacarosa. Y no digas que no hay señoritas que toman. Hay señoritas que toman y tumban a los varones. Sí, resistentes. Trialosa. Ja, ja, ja. Ay, hijito, ay, ay. Y son más bravas que tú. Te llevan a tu casa. Jamás te llevan. Te abandonan, se van. Lactosa. No, nunca te van a llevar a tu casa, hijo. Jamás te van a llevar. No, que le muerde el perro, dicen, y se van. Ellas son así, entiende eso. Ya, muy bien. Sí, ahora. Si son disacáridos, están formados por dos monosacáridos. Por ejemplo, ¿por qué está formada la maltosa? ¿Por qué? ¿Por qué estará formada la maltosa? Ya te dije. Solo por exosas, ¿sabes? A ver, la maltosa, repitan conmigo, es glu, glu. Glu, glu, ya. La sacarosa. Glu. Glufru. Fructuosa. Por si acaso te he puesto ahí, para que no te pierdas, ¿no? ¿No ves que tú eres nuevo en la academia? Recién tienes tres años, eres nuevo. Ah, la trealosa, glu, glu. Glu, glu, sí o no. La lactosa, glu. Gal. Ah, ya, pues. Ya. Ahora, la celobiosa, glu, glu. Uy, acá vienen los problemas, ¿o no? Maltosa, trealosa y celobiosa tienen los mismos monómeros, pero tienen distinto enlace y origen. La maltosa tiene un enlace, este, ¿no? El que va a unir, alfa, 1,4. La trealosa, alfa, 1,1. Y la celobiosa, otro enlace, beta, 1,4. Está bien, tienen el mismo monómero, pero ¿qué es distinto? El enlace. Y también es distinto su procedencia. La maltosa es el azúcar que tomas en esa quinoa atómica y orgánica que compras en la esquina. Cereales, macas, ¿sí o no? La sacarosa es el azúcar de la miel, miel de caña. O sea, la miel de caña, no el cañazo que toma tu papá. No. La trealosa es el azúcar de la hemolinfa de tu ex enamorado, de ese insecto. Claro, de la hemolinfa. Sí. Luego, la lactosa es el azúcar de la leche. Y ya. Y la celobiosa es el que forma a un polisacárido más grande, la celulosa. O sea, cada, muchas celobiosas forman a una celulosa. Entonces, ¿por qué está formado un disacárido? Por la unión de dos, ¿qué? Por la unión de dos monosacáridos. Unidos por enlaces. ¿Quién une la sacarosa? Un enlace alfa 1,2 y la lactosa beta 1,4. ¿Qué ves aquí? Aquí hay dos tipos de enlaces, ¿o no? ¿Cuáles son? Alfa y beta. Vamos a explicar cuándo es alfa, cuándo es beta. Entonces, ¿por qué está formado un disacárido? Por la unión de dos, ¿qué? Ahí nomás, déjalo, hijito. Ahí nomás voy. A la batería, ya. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Cuesta chamba ingresar o no, hijo? ¿Cuánto te ha costado? Harto, ¿no? Dormías en la academia, ¿recuerdas? Pregúntenle. Y otros relajados, en la tarde no vienen. Después, que te estés quejando, no he ingresado. No vengas a llorar, ha sido advertido, que ingresar no es fácil. Y la academia, ¿ya pagaste o no? ¿Ya pagaste o no? Ya, tienes derecho a todo. Ahora, si lo desaprovechas, hijito, no vengas a llorar y no digas, no, no, si Gary me ha espantado el profe, le haga, me ha desanimado. No, no vengas con tonterías, ¿ah? No vengas con tonterías. Ah, no, que me voy a otro lado. Y te vas a ir a un lugar donde vas a tener 140 en un salón. Ahí te vas a arrepentir. Y volvió el perro arrepentido. Con el rabo entre las piernas y el hocico partido. Y te vamos a recibir con los brazos abiertos. Ah. Pero después, no te me llores, hijo. Ah, no te me llores. Estudia. Estudia. Viene tu profe Ataiquito en la tarde a su seminario y desarrolla una pregunta. Justo esa pregunta viene en, deja de golpear, hijo, viene en tu examen. ¿Puede pasar o no? Entonces, pues, hijo, entonces. Ya. Con eso te digo todo. Como dijo una vez un especialista. El no venir a un seminario es como decirle a tu amigo, ¿sabes qué causa? Yo no quiero ingresar. Yo quiero que tú ingreses. Tú andas al seminario. Yo no voy a ir. Yo me voy a ir a jugar pelota. Sí. Es lo mismo, jovencitos. Es lo mismo. Y ya no puedes perder el tiempo. Ya no se puede perder en esta vida. Próximo año un pan va a costar 20 soles. Entonces ya no vas a comer ya. Ya. A ver, vean acá. Atentos, ¿ah? Vean. Y seguro. No ingresas. Es culpa de Castillo, vas a decir. Ya. Sí. Por culpa de Castillo no ingreses. ¿Sí o no? No. Y no ingresaste porque no venías en las tardes. La señorita estaba con su enamorado en el parque del árbol ahí chapando rico intercambiando bacterias. Y levaduras y demás, ¿no? En el parque. Que ya. Guajas, ¿verdad pues? ¿Qué vas a hacer? Hasta ceviche que le había quedado del almuerzo. Ya. A ver acá. Vean. Atentos, ¿ah? Acá tengo dos, ¿qué? Monosacáridos. Una glucosa y otra. Date cuenta. Esta es la naricita, hijo. Es esta parte de acá. ¿Mangas o no? Y esto es el, llamémosle así, el potito, ¿ya? La parte de atrás. ¿Qué carbono? Cuatro. ¿Qué carbono? Uno. Uno, la puntita. Cuatro. Ya no dibujé todo, solo que dibujé. La mitad y la mitad. Acá, ¿qué tengo? Glucosa y glucosa. Glucosa galactosa. El enlace peptídico, ¿a qué te unía? A dos monosacales. Y se realiza entre el OH del carbono uno, de una glucosa, y el OH del carbono cuatro. Y recuerda que se liberaba una molécula de agua. Se va a liberar una molécula de agua. Agua por condensación. ¿De dónde sale el agua? Sale de acá, mira. Se va un OH. ¿Y qué más crees que se va? OH. Me falta un hidrógeno. Acá. Y la molécula, ¿cómo quedaría? La molécula queda así. Entonces, el enlace glucocídico comprende hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. Y este enlace es un enlace alfa 1,4. ¿Por qué alfa? El oxígeno abajo. Posición. ¿Y entre qué carbonos está? Uno y cuatro. ¿Quién está formado por dos glucosas con enlace alfa 1,4? La maltosa. Entonces, este disacárido es maltosa. Abajo. El enlace glucocídico se ve entre los dos OH. Del carbono uno y cuatro. ¿Qué se libera? Agua. Agua. El agua sale de acá. Se va. Un OH y un hidrógeno. ¿Qué queda? ¿Oxígeno o no? El oxígeno lo reubicamos. Pero, ¿dónde se quedó? Arriba. Por lo tanto, el enlace es beta. Beta 1,4. ¿Quién tiene beta? 1,4. Dos. Pero, ¿quién está formado por lactosa más galactosa? Lactosa. Este disacárido es lactosa. Listo. ¿Y cuál es el enlace glucocídico? Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Agua. ¿Qué pasa si yo hidrolizo? Hidro, liso. Lizar, partir. Si yo rompo el enlace, libero agua. HHO. Por eso se llama que son hidrolisables. Entonces, al tener enlace glucocídico, los puedo partir. ¿Los monosacáridos tienen enlaces glucocídicos? No, no tienen. Porque el monosacárido es una sola molécula. En cambio, el disacárido es dos. ¿Quiénes tienen enlace? A partir de disacáridos. Son hidrolisables. Quien dijo no, tiene que existir esta tarde al seminario. Sí o sí. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Entonces, uno, los monos. ¿Qué hora es? Ya, estamos a tiempo. Estamos muy bien de tiempo. De tiempo no hay problema. Dos, los disacáridos. Vamos a hablar tres de los trisacáridos. Estamos muy bien de tiempo. No hay problema, ¿ya? Sí, vamos a terminar. El prospecto completito. Y si no terminamos por la mañana, hay algunos temas que no hago como inmunología. Eso lo hacen para mí los de anatomía. ¿Ya? Los polisacáridos. A ver. Claro, pesija. Los polisacáridos. ¿Qué significa el término poli? Muchos. La policía, ¿sí o no? No, muchos. Muy bien. Muy bien. Los polisacáridos. Los polisacáridos. Al día domingo hemos chapado un choro por mi cuadra. ¿Ah? Golpe. Tandeado se ha ido sin robar nada. Y le hemos perdonado. Y ahí tenemos su DNI, sus documentos. Ha dicho, vuelves por aquí, estás frito, pescado. Tenemos sus datos. Se pierde el perro del vecino, se pierde una hoja del árbol. Tú eres culpable. Se ha ido. Y me hemos llamado a la policía. Lo hemos soltado. Ah. Ah. No va a volver ese. No va a volver. No. Ah, es choros. La poli. No, no va a volver. Vas a ver. Ricaso. Ese se ha arrepentido. Y la gente es mala. Yo no le he golpeado, pero la gente y los vecinos es mala. Aprovechan. Le han dado duro. Una señora estaba, señora, está trayendo gasolina. No, esa es una salvajada. Es la vecina, pero la tía veneno. No, esa señora tiene una lengua terrible. No, si se muerde la tía, la lengua. Y si la tía se muerde la lengua, se muere. Tiene una lengua venenosa, así terrible. Da insultos con compuestos. Por ejemplo, el más suave de ellos es cojudo con batería. Ah, terrible es la tía, oye. Ya, a ver, los poli. Bravaza. Tiene un floro. Es una terrorista verbal. Ya, a ver, a qué. Sí, mayor o igual a 10. Estaba trayendo gasolina. No, hijito, no. No, tampoco, tampoco. Con su tandeada y bien golpeado que se vaya. Pero tanto no, no se hacía. A ver, ¿esta es la fórmula de un mono o no? ¿Mono o no? ¿Este es un mono o no? Ya. Y este símbolo te han enseñado en primaria. Mayor o igual a 10. ¿Qué te dice? Que un polisacárido estaría formado por 10 o más, ¿qué? Ah, por 10 o más mono sacárido. En este caso, mira, jovencito, no dulces. Ya, no hidrosolubles. No hidrosolubles. ¿Listo? Listo. No dulces, no hidrosolubles, pero ¿se pueden partir? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué se pueden partir? No, no es porque liberan agua. ¿Por qué se pueden partir? Porque si tienes 10 monosacáridos, si tienes 10 monosacáridos, ¿cuántos enlaces tendrías que tener? N menos 1. 9, pues. Entonces, ¿hay o no hay enlaces? Sí, sí hay enlaces. ¿Cómo lo podemos denotar? ¿Esto qué es? ¿Un mono o no? Mayor o igual a 10. Allá. Parece que no. Mira acá. No, 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 no. Me parece que no has entendido. No, 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 no. No seas chung. No. A ver. Me parece que no has entendido. Con dibujito. Ya. Tienes que aprender, pues, hijo. Para eso me pagan. Porque si no, mejor te vendo mi libro y antes estudia tu casa. Claro, tengo un libro a full color que no he traído. Se me han acabado. Ayer me han pedido dos más y ya no había. Ah, ahora tengo que ir al depósito a sacar más. Están en la casa de mi mamá. ¿No ves que ya se han quedado en una casa grandota? Alquilan cuartos. Alquilan cuartos. Nos han votado. Se han quedado solos. Mi tía ya vive con ella. Pero ella tiene espacio en casa. Yo no. Ahí tengo que ir a recoger más. Así es la vida, ¿sí o no? Y adoptar un perro que hace la función de sus hijos que se han ido. Se llama bingo. 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 ¿Qué te parece el nombre? Bingo. Para un perro. ¿O qué le vas a poner? Perfilulais. Lassi. Bingo. Muy común, ¿sí o no? A ver. Entonces, mira. Un polisacárido estará formado por 10 o más qué? Monosacárido. ¿Qué se va a liberar? Agua. ¿Qué es agua? No. Agua. Agua. Se libera una molécula de agua. Agua. ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién une? Enlaces. Entonces, 10 o más qué? ¿Qué te forman? Ahora sí recién los he entendido. ¿O no? A ver, es con dibujito, mangas. Ya. Pero aquí los vamos a clasificar de dos formas. Los que te van a dar energía, estas pizarras no son para mí hoy. Son para el profe de Albert de Historia. Para Freddy's de Literatura. Para mí, mira. No, ese socio no ha pensado en mí. La única pizarra de esta academia que está de acuerdo a mi tamaño es la de abajo, de Newton. Ay, no me tengo que estar ahí. Sí. No hace calor en ese salón de abajo. No. Bacanes. Pero el frío te mantiene despierto. El calorcito te duerme. Energéticos y estructurales. ¿Qué cosa? ¿Qué has dicho para los alumnos o para las moscas del frío? Para ambos. Ya, a ver. ¿Quiénes son energéticos? Aquellos que te van a dar, ¿qué? Energía. Por ejemplo, mira. Energéticos son aquellos azúcares que van a tener enlaces alfa. ¿Y sabes por qué? Porque los mamíferos tenemos enzimas que rompan los enlaces alfa, pero no tenemos enzimas que rompan los enlaces beta. Entonces tú me preguntas, ¿la lactosa tiene enlace beta, profe? Y es el azúcar de la leche. Algunas personas tienen el enlace. Algunas. Pero otras son intolerantes a la lactosa o no. No tienen enzimas que rompan los enlaces beta. Pero para los polisacáridos no tenemos ni una sola enzima. Entonces, estos no nos dan energía. Los consideramos como, ¿qué? Estructurales. Por ejemplo, ¿cuáles son energéticos? El almidón. ¿Sí o no? ¿Cuál es el energético? El glucógeno. ¿Que se almacenan dónde? En el músculo y en... Y hay uno que no parece azúcar, pero sí. Inulina. Estructurales. El que forma parte de la pared celular vegetal. Celulosa. Quitina. Heparina. De la sangre, etc. El péptido glucano. Entonces, ¿qué son? Polisacáridos. Muy bien. ¿Qué acabamos de terminar? A los carboidratos. ¿Distinto a la clase del ciclo anterior o no? O parecido. Más resumido porque ya es segundo ciclo. Ya me entiendes, pues, hijo. Sí, en cambio, en el verano no podía, no se podía enseñar así porque no me ibas a entender. Ahora sí. Entonces, mono, los di y los polis. ¿Qué vamos a hablar a continuación? Lo que las señoritas no quieren tener. Pero sí les gustan comer o no. Hija, si tu enamorado te dice, amor, ¿quieres un ramo de flores o un pollito a la brasa? ¿Qué escoge? ¿Ves? ¿Ves? Ah, ¿ahora es así, sí o no? Sí, qué mala. Antes era un ramo de flores. Ahora es pollito a la brasa. ¿Y a mí con qué me enamoras? Es el único vicio que tengo. No tomo trago. No, no tomo trago, por ejemplo. Tomo y me escapo, hija. Brindo un poco y me escapo. No, eso de tomar hasta morir. Imagínate, mira. Él, 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 él sale a tomar, a tomar hasta que los perros nos orinen. ¿Eso significa? Hasta terminar en el piso. Y todavía son bien conchudos y dicen, yo tomo, pero cuando tomo, tomo bien. Ah, sinvergüenza. Mira, tomas consecuencias. Primero, en el tono, haces de payaso. Porque estando borracho, haces tonterías y la gente se ríe, se burla de ti, te ve mal. Dos, no te acuerdas de lo que haces. Caminas en la calle, tienes ganas de adivinar su nombre. Miguel. Sí. En plena calle. Tres, llegas a tu casa, ya duermes, al día siguiente buscas, no hay billetera, no hay celular. ¿Ves? ¿Te ves al espejo? Golpeado. Revisa tu calzoncillo. Hay albúmina clara de huevo. O sea, una resaca terrible. Eso es lo único que consiguen tomando en extremo. Eso es lo único, eso es lo único que consiguen tomando en extremo. Es lo único que consiguen. ¿Qué bueno, qué de bueno consigues? A ver, dime. Ah, una cirrosis hepática a largo plazo. Hijito, ándate con tu causa, tómate dos botellas de cerveza después de un ceviche y te vas a tu casa y no pasó nada. Tómate dos cajas de cerveza y todavía te vas feliz, ¿sí o no? Comiste rico, tomaste dos chelitas y te vas feliz. Aprendan eso. Y señoritas, si tienes un enamorado que le gusta tomar, déjalo ya. Búscate un abstemio, porque toda la vida ese señor te va a traer problemas. ¿Sabes qué va a pasar? Te voy a decir lo que va a pasar. Se va a gastar la plata que debe entrar a tu casa. Igual, espera. Se va a gastar, ese toma, ese toma, ¿ves? Ya. Se va a gastar la plata que lleva a tu casa. Dos. Donde hay trago hay otras mujeres. Vas a tener cuernos toda la vida. Tres. Escucha. Tres. Mira. Luego, va a llegar a tu casa, te puede pegar a ti, puede pegar a tus hijos, va a llegar borracho con sus amigos, a fastidiarte la vida. Cuatro. Cuando ya seas mayor y tus hijos se vayan, vas a atender a una persona mal de salud que ha tomado toda su vida, vas a estar de enfermera en vez de ya de descansar. Cinco. El que toma no tiene nada. No tiene casa, no tiene nada. Todo lo invierte y toda su plata lo vuelve liquidez, líquido. No sirve. Entonces, si de enamorado, te voy a decir esto también, le permitiste que tomara todo, cuando te juntes ya no le puedes reclamar que no lo haga. Así que mejor, o lo cortas, le dices, no tomes, no me gusta, o te buscas uno que no tome. Piensa bien lo que te digo. Después, vas a tener hijitos por todo lado, ese va a estar reproduciéndose, medios hermanos y todo. Y mujer, ¿qué toma? Pierde cabeza y calzón. Pierde las dos cosas. Y eso también es verdad. Y luego, esa niña no sabe quién es el papá. Ah, ya, vamos a continuar. No, no sabe. Será Luis, Miguel, Fernando, no sabe. Dime. Sí. No tomen trago, niños. No les hace bien. Aprendan ya. A ver, ¿a Sosio lo han visto tomando alguna vez? No, no toma. No. No. Y, a ver. Toma precauciones, sí. Claro. Toma precauciones. Exacto. Así que ya sabes, ¿ah? Al trago, dile. No. Ya, a ver, lípidos o dracos. Te conté todo eso para que te igualaras copiando, nada más. Y pasemos al segundo tiempo. Estas, estas moléculas que las chicas nunca quieren tener. Odian. Detestan. Detestan a los, a las razas. Pero sí les gusta comer. Comen rico. Pero no quieren engordar. Ese es el detalle. ¿Por qué, chicas? ¿Por qué? Les gusta comer, pero no quieren engordar. Porque luego no entran en su pantalón super hiper archi ultra a la cadera. Claro. Ese es el problema. Que la ropa no les queda. ¿Y para qué se arreglan tanto? Para que los varones las veamos. Para llamar nuestra atención. Para eso se arreglan. ¿Qué cosa trae? ¿Quién dice? Una chica que es guapa sabe lo que tiene y lo luce por todo lado. Y los varones las miramos. Y ellas vacantes caminan. Claro. Y las otras. Qué suerte tiene esta. Y la miran verde de envidia. Y yo con mi cuerpo de guión. A ver acá. Vamos a ver aquí. Pero es verdad pues. Ya. Ya. Yo con mi cuerpo de guión. Dice ya. A ver acá. Ve acá. Ya. ¿Son qué cosa niños? Son. Ya. Niñas. ¿Son insolubles? ¿En qué? ¿Son insolubles en agua? ¿Pero son insolubles en qué? A ver. Pero son insolubles en. Ya. Pero son insolubles en qué. Sí. Son insolubles. Por ejemplo. Esto conocen las señoritas perfectamente. Acetona. ¿Qué haces con la acetona? Te despintan las uñitas. ¿No? Sí. ¿Y has visto cómo queda tuña? Blanca, fea. Porque desnaturaliza proteínas. Mata proteínas. No. El esmalte no es. Cuando tú te limpias con acetona la uña. Pierde brillo. Se opaca. Porque aparte de arrasar con las grasas. Destruye proteínas. Así que esas cosas que ya usan para verse bellas. Ya. Otro. El cloro. Cloroformo. Otro. El alcohol. Otro. Éter. Benceno. Etcétera. Pero son solubles. Son solventes orgánicos. Se les llama. A ver niños. ¿De acuerdo a qué? A sus bioelementos. ¿Ya? ¿Por qué estarán compuestos? A ver acá. De acuerdo a sus bioelementos. ¿Por qué están formados niños? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Todavía cómo se les considera? Ternarios. Se les considera con ganas. Ternarios. Ternarios. No, mejor. No es nada. No es nada. Ternaria. Ya. Luego, el monómero. ¿Por qué está formado? A ver chicos, ¿por qué? A ver. A ver niños. Monómero. Está formado por dos moléculas. A ver. Digan alcohol. Así con ganas. Alcohol. Alcohol. Ahí está. Alcohol más qué. Pero hasta cuántos. Como máximo no. Más no, ¿verdad niños? Sí. Uno, dos y tres, ¿qué cosa? Ácidos, brazos. Listo. Alcohol más ácidos, brazos. Recuerdan, ¿cómo se denomina al enlace que los une? Éster. Correcto. Y éster viene, es la abreviatura del término esteárico. Es una reacción de esteesterificación. El enlace es el enlace esteárico. Y recuerda que todos los lípidos, o malditas qué, malditas grasas, como decía mi hermana, malditas grasas me persiguen, decía ella, pero como comía, ya, realizan una reacción, la saponificación. Tienen esta propiedad, la saponificación, que consiste en qué, en formar jabón. Claro que sí. Entonces, en la reacción química de la saponificación, ¿qué se toma? Se van a tomar, ¿qué cosa jóvenes? Se van a tomar ácidos, brazos. ¿Más qué? Más una sustancia altamente alcalina. Por ejemplo, hidróxido de sodio. Altamente alcalina, o sea, tiene que ser algo muy, muy básico. Básico, básico. ¿Qué se forma? Se forma un jabón. Ya, entonces, el jabón se forma, al unir, ¿qué cosa? Ácidos, ¿qué ácidos? Brazos, más una sustancia extremadamente alcalina. Y aquí, estos lípidos, de acuerdo a la clasificación, se pueden clasificar en lípidos saponificables, saponificables, y se pueden clasificar en lípidos insaponificables. O sea, saponificables, ¿qué forman qué? Que forman jabón. A ver, a ver, a ver. Entonces, se pueden clasificar en lípidos, ¿qué lípidos? Los saponificables, son aquellos que van a formar, ¿qué? Son aquellos lípidos que forman jabón. ¿Ya? Y también tenemos otro tipo de lípidos. ¿Cuál? Los insaponificables. Bien, también tenemos los lípidos insaponificables. ¿A quiénes llamamos, entonces, insaponificables? Aquellos lípidos que no forman, ¿no forman qué, jovencitos? No forman jabones. Entonces, hay lípidos que te van a formar un jabón, y hay otros que no. Entonces, acá, ¿cuáles son estos lípidos? Los que forman jabón. Los que forman jabones vienen a ser dos tipos. Los lípidos simples, como las grasas, y los lípidos compuestos, o lípidos complejos. Estos forman jabones. ¿Quiénes no forman jabones? Los llamados lípidos, ¿qué lípidos? Los llamados lípidos derivados. Sí, estos no te van a formar, ¿qué? Jabón. Ahora, si hablamos nosotros del monómero, vamos a ver lo siguiente. Vean acá. Vamos a hablar acerca del monómero. ¿Ya? Sí, vamos a hablar acerca del monómero. ¿Qué es el monómero, niños? La unidad, ¿verdad? Sí. A ver acá. Ya. Cuerpo de guión. Lo que se me ocurre. A veces se me ocurren cosas terribles. He salido a las tres y media de la mañana con mi toronjita a ver la procesión de mi casa. Me he arrepentido de ir a la plaza de armas. ¿Qué tal, borrachera? Y literal, la plaza de armas apestaba. Apestaba. A sudor, alcohol, pichi. Terrible. Sí. Ah, qué, pero la mayoría no era de acá, jovencitos. Sí, era de gente que vino. No era de acá. No, terrible, hijo. O sea, ¿qué te puedo decir? Terrible. Hasta que el cura se tuvo que pronunciar por primera vez en la historia. Y estábamos ahí. Y pasamos por la catedral. Había personas esperando cargar la helanda. Y se estaban alcoholizando, como no tienes idea, oye. Rico, le estaban echando tragos. Claro, y para cargar tremenda anda, cosa seria, pues. Eso, ¿cuántos? ¿Cuántas toneladas pesará? Hay que ser macho alfa para cargar ahí. Tú no puedes, hijo. Te doblas tu espaldita. Ahí es cosa seria. Sosa, imagínate, cargando estandar. No, ese no puede, pues. No. Yo tampoco, ¿ah? Por mi tamaño. Chatos nomás son. Sí. Ahí yo ni me doblo mi espalda. No. Pero qué bestia. Vivan las tradiciones. Ya, a ver acá. Vean aquí. Vean aquí. A ver, super salón. Listo. Mira ahí. Ese es el monómero. Ya más o menos, ¿tienes un idea o no? Como que no. Sí, mira, mira. Tú eres inteligente, pues, mi hijo. Por Dios, oigan. Estos niños. Mira. Ahora, ¿por qué estaba formado hijo el monómero? No me mires a mí, mira ahí. Alcohol más uno, dos o tres ácidos dracos. ¿Quién es el enlace? Este. Ya. Entonces, acá tengo un alcohol. ¿Qué dice acá? Alcohol. Pero a este alcohol le vamos a poner nombre. Le vamos a poner como un alcohol glicerol. ¿Por qué? Porque tiene uno, dos, tres OH. Y acá habrá, pues, carbono, carbono, carbono. Tres carbonos unido a tres OH. Alcohol glicerol. Si tiene tres K o Hs, se puede unir hasta con tres ácidos dracos. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Aquí, jovencitos, tenemos a los ácidos dracos. Largas cadenas de carbonos. Los ácidos dracos. ¿Quién va a unir? El enlace tipo éster. ¿Pero a qué une el enlace éster? Al alcohol con el ácido graso. Entonces, yo puedo tener un enlace éster, dos enlaces éster, tres enlaces éster. ¿Cuántos? Tres. Y recuerda, ¿qué se liberaba cada vez que se formaba un enlace? Entonces, aquí también se van a liberar hasta cuántas? Hasta tres moléculas de agua. Ahora, se van a liberar hasta qué, hasta tres qué cosas, moléculas de qué, de agua. Entonces, ¿por qué está formado el monómero? ¿Por qué está formado el monómero? Por un alcohol unido a ácidos dracos. ¿Mediante qué? Enlaces éster. Ahora, escucha acá. A este lípido se le conoce como, se le conoce como un triglicérido o triacilglicérido. Se le conoce como un triglicérido. Y este es el lípido característico de qué. Es el lípido característico de las grasas. Las grasas, los aceites, cebos, son triglicéridos. Pero mira, también podemos tener un alcohol unido solamente a cuántos? A dos. Si está unido a dos, ¿qué sería? Ah, si está unido a dos, es un diglicérido. A ver, viene a ser un diglicérido, dos. Por ejemplo, ¿quién es un diglicérido? Muy bien, el fosfolípido. El fosfolípido. ¿Listo? Listo. Y si tienes un alcohol unido a solamente uno, ¿qué tienes? Si tienes un alcohol unido solamente a uno, ¿qué tienes? Tienes un mono glicérido. Tienes un mono glicérido. Entonces, ¿es un alcohol unido a cuántos ácidos grasos, el mono? A uno. Y por ejemplo, el mono glicérido es el monómero de las ceras. Las ceras. Por ejemplo, esa cera que se hay en tu orejita se llama cerumen. Es un alcohol unido a qué, a un solo qué, ácido graso. Ahora, estos ácidos grasos se pueden clasificar de dos tipos. A ver, estos ácidos grasos se pueden clasificar de dos tipos. ¿Cómo se los puede clasificar? A ver, se les puede clasificar como los lípidos ácidos grasos saturados. Claro que sí. Y los ácidos grasos. A los ácidos grasos, ¿qué ácidos grasos? Insaturados. Muy bien. Entonces, tenemos a los ácidos grasos saturados y a los ácidos grasos insaturados. ¿Por qué se llaman saturados? Porque en su cadena, solo que van a presentar enlaces simples. Entonces, en la cadena de carbonos, solo hay enlaces simples. Acá está. Esto es un enlace. ¿Qué enlaces? Enlace simple. En cambio, ¿por qué se llama insaturado? Porque en la cadena de carbonos, ¿qué presenta? Uno o más dobles enlaces. O enlaces dobles. Sí. Y por ejemplo, los saturados son generalmente de qué origen. Los saturados son de origen animal. vegetal, mientras que los insaturados generalmente son de origen vegetal. ¿Cuál conviene consumir? ¿Saturados o insaturados? Insaturados. Entonces, escucha acá. ¿Por qué está formado el monómero? Por alcohol y ácidos grasos. ¿Quién une el enlace? Este. Si está unido un alcohol a tres ácidos grasos, es un triglicéridos. Monómero importante, ¿ya? Forma las grasas. Si es un alcohol a dos, di. Si es un alcohol a uno, mono. Y los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Ya, muy bien. Saturados o insaturados. ¿Listo o no? Sí. Ahora acá. Si hablamos, ¿de qué? De las funciones. Claro que sí. Si nosotros hablamos de las, de las funciones, ¿de qué? De los lípidos, vamos a decir lo siguiente. Ya, atentos aquí. Funciones. Muy bien. Funciones. La primera y una de las funciones más importantes es la función energética. Es la función energética. Pero cuando hablamos de la función energética, no hablamos de la primera. Segunda fuente de energía. Correcto, jovencitos. Es mi segunda fuente. Pero, ¿sabes cuáles son los lípidos energéticos? Los triglicéridos. Y, por ejemplo, en los organismos animales, ¿dónde se almacenan los triglicéridos? Se almacenan en el tejido adiposo. Segunda, segunda función. Dicen que los gorditos no tenemos frío. Termoaislante. Mentira. Sí, tenemos frío. Bueno, pero aquí, ¿quién, tres? Un espacito por acá, yo creo que sí alcanza. La función hormonal. Claro que sí. Algunas hormonas son lípidos. Las que derivan del lípido llamado, ¿qué? Las que derivan del lípido colesterol. Por ejemplo, las hormonas como la testosterona, la progesterona, los son lípidos, cumpliendo con la función hormonal. Entonces, si hablamos de las funciones, tenemos energética, termoaislante, estructural y hormonal. Muy bien. Ahora, vamos a ver la clasificación. Se me desordenó la pizarra. ¿Se han dado cuenta? Sí. Aquí se ha desordenado. Debería estar más acá. Pero bueno. Y tú lo entiendes. Es en vivo. Y es grabado. No, y no es grabado. Muy bien. Clasificación. Ya. Se acerca el examen. A darle duro. Con todo, pero en la tarde no vengas, hijo. Anda, juega pelota. Relájate para que mañana vengas a clases bien distraído. Claro, para que aprendas más. Corre, corre, corre. Anda con tu novio, hijo. Hija, diré. Anda con tu novio al parque. A que te invite un helado. Y luego él quiere ir a la mera las dos, al helado y a ti. Y a ver acá. ¿Vas a estudiar en tu cuarto, hijo? Los que pueden estudiar en su cuarto, jovencitos, son súper dotados. No es fácil. Te duermes. Te distraes. Echadita en la cama. Guau, rico, vas a dormir. Sentado. Ahí está. Estamos mejor. Ah. Al aire libre. Ven a la academia. Oye, paisa. Todos los días. Tu horario debe ser de cuatro a ocho. A las seis de la tarde también. Los jovencitos desesperados se van a su casa. Nah. Mientras que otros se quedan. Sí. Después. Que no ingreses. No tenemos la culpa. Porque es la única manera. No nos eches la culpa. ¿Sabes a qué seminario tienes que venir? Ya. Digamos. No quieres venir ya. Vives lejos. Gastas en pasaje. Te da flojera. ¿Quieres que te diga o no? Al curso que estés más flojo. Al que estés más flojo. Al que te falte más. Al que se te haga más difícil. ¿Cómo que va a ser todo, hijos? Siempre dominamos algún curso. Pero otra cosa también te voy a decir. Todos los cursos son importantes para ingresar. No que yo voy a ingeniería, por lo tanto, biología. No. ¿Para qué? Me vale poquito. Para eso es que vayamos de medicina. No, hijito. Hasta la última pregunta de cívica, te sirve. Todititas. Hasta lo que Gary habla en sus estes de cultura general. Todo sirve. Pero la gente piensa que no. Que yo voy a ingeniería matemática nomás. No, hijito. Ese es un error terrible. Porque cualquier pregunta, ¿qué cosa tiene? Puntaje, pues, mijo. Todas valen. Pero bueno, ya. Y parece que el examen va a volver a ser 100. ¿Ya salió el prospecto? No, ya salió el prospecto actual. Ahí es donde uno sabe. Si ya salió, ¿cuántas queda? ¿En serio ha salido el prospecto? Uy, qué tal suerte tienen. Hijita, no nos des mala información. El prospecto para este examen, no leas el prospecto anterior. Dijeron 100, pero si ya salió el prospecto y está en 50, ¿qué tal suerte tiene? No, y mejor voy a revisar yo mismo. Ya, muy bien. Si ya fue, ya estamos fritos, pescaditos. Ya, a ver acá. Diez minutos más y terminamos con el tema. Diez minutitos más. Y terminamos con el tema correspondiente a esta semana. A ver acá. Mira acá. Los lípidos los podemos clasificar de la siguiente manera. Uno, lípidos simples. Dos lípidos complejos. Tres derivados. Sencillito. Los lípidos simples, a su vez, se clasifican en los llamados céridos, en los glicéridos. ¿Sí o no? Los lípidos complejos, ya después. A ver. ¿Por qué está formado un lípido simple? Correcto, hija. Muy bien. Alcohol más ácidos grasos. ¿Cómo dirían las de adelante? Alcohol más, a ver. Ácidos grasos. Muy bien. No, alcohol más ácidos grasos. Muy bien. ¿Y quiénes vienen a ser los céridos? Ceras. Ahí está, ahí está más bonito. ¿Y los glicéridos? Eso que nos acompaña y no quieren desaparecer. Muy bien. Las ceras y qué. Exacto. Por ejemplo, a ver. ¿Qué es serios? Si tu cabello no brilla y no está suelto como el mío, así, está recubierto de una cera. ¿Cómo se le llama a esa cera que recubre los pelos, lanas, plumas, dando protección? La nolea. Da protección al cabello. Evita que, por ejemplo, el cabello se reseque con el sol. Por eso no recomiendan lavarse con champú todos los días. Reseca tu cabello. Yo lo hago. ¿Ya? O, por ejemplo, el que recubre a las plantas, a la epidermis, cutina. O el que recubre las partes leñosas de una planta, suverina. O el que se halla en tu orejita. ¿Cérumen? No. Cerumen nomás. Claro. Los glicéridos. ¿Cuáles serían? A ver. Los glicéridos serían las razas. ¿Con qué fríes tus huevitos? Yo no frío los míos, hijo. Ah, yo he dicho, ¿con qué fríes tus huevitos? Tú has dicho aceite. Yo no frío los míos. Olvídate. Los aceites. ¿Y si son semisólidos? Las mantecas. Son lípidos simples. Claro que sí. Las mantecas. Luego. Entonces. ¿Qué son? Lípidos simples. Entonces, mira acá el dibujito. ¿Qué tengo acá? Alcohol. ¿Más qué? ¿Qué serán estas cadenitas? Ácidos gras. Más dos ácidos grasientos. ¿Quién une? Un enlace. ¿Qué tipo de enlace? Éster. ¿Qué tendría aquí yo? Ese sería un lípido simple. Formado solo por qué? Alcohol más ácidos grasos. Ahora, un lípido complejo. ¿Por qué está formado? Alcohol. Alcohol. ¿Correcto? ¿Más qué? Más ácidos grasos. ¿O no? Pero hasta ahí es un lípido simple. Para que sea un lípido complejo, ¿qué le añadimos? Un grupo prostético, ¿no? Un compuesto químico. Entonces, el compuesto químico puede ser un fósforo. El compuesto químico puede ser un azúcar. O el compuesto químico puede ser una proteína. Pero era un compuesto ¿qué? Químico más ¿qué? Más un lípido simple. Entonces, fosfolípido. Glucolípido. Proteolípido. ¿Qué serían? Allá. Lípidos complejos. Entonces, ¿por qué está formado un lípido complejo? Por un lípido simple, ¿más qué? Más un compuesto químico. Ejemplo, fosfolípidos famosos. El que recubre el axón de la neurona. Mielina. Un glucolípido. El ácido cerebrónico. O cerebrósido. El ácido cerebrónico. Y un proteolípido, el quilo. A ver, en la boca, bolo. En el estómago, quimo. En el intestino, quilo. El quilomitrón. Transporta lípidos en los intestinos. Entonces, si a este lípido simple yo le añado, no sé, un fosfato. Se me ocurre. ¿Qué formaría? Un fosfolípido. Y este, ¿a qué sería? ¿A qué se hace? Es un lípido complejo. ¿O es un lípido? ¿Qué lípido? Compuesto. Entonces, date cuenta. Mira por acá. Mira acá la imagen. Ahí, ¿qué sería? Solo alcohol más ácido de gas. Lípido simple. Si le añadimos un compuesto químico, un fosfato. Es un lípido compuesto complejo. Entonces, ¿solo alcohol más qué? Solo alcohol más ácidos de gas. ¿Unidos por qué enlace? Éster. Lípido simple. Si le añado un compuesto químico, lípido complejo. Lípido complejo. Ah, ya. Entonces, sencillito. ¿Y este qué sería? Si tiene fosfato. ¿Cuál de los tres? Fosfolípido. Porque tiene fósforo. Ahora, si hablamos del tercer tipo, ¿cuáles son? Los lípidos llamados derivados. ¿Por qué se dicen derivados? Porque estos lípidos no poseen, ¿qué cosa? No poseen alcohol. Ni ácidos. No, no tienen alcohol ni ácidos grasos. Entonces, ¿yo qué te dije acá? ¿Pueden formar jabones? No. ¿Qué dice acá? No forman jabones. O sea, ¿se pueden saponificar? No. ¿Por qué? ¿Qué era la saponificación? Unir ácidos grasos a una sustancia alcalina para formar jabón. No tienen ácidos grasos. Entonces, no se saponifican. Mientras que los lípidos simples y lípidos complejos, sí. Entonces, ¿qué son? No saponificables. Y dentro de estos tenemos a esteroides. Ya. Pero los esteroides están formados por un azúcar, por un lípido que se llama ciclopentano-perhidrofenantreno. El ciclopentano-perhidrofenantreno. Entonces, B. El ciclopentano-perhidrofenantreno es este compuesto. Es un compuesto formado por bastante carbono y nitrógeno. Que está formado por cuatro anillos. A, B, C y D. ¿De qué, jovencitos? Carbono y nitrógeno. Y este es el ciclopentano. Y en base a este se forman ciertos lípidos como, por ejemplo, el colesterol. Entonces, ¿quién forma al colesterol? El ciclopentano-perhidrofenantreno. Y el colesterol, ¿a su vez qué forma? A su vez, el colesterol forma, por ejemplo, la testosterona. Forma la hormona de la gestación y el parto. La progesterona. Forma los estrógenos. Forma ciertas vitaminas, como la vitamina D, la sal colesterina, etc. Entonces, ¿quién forma al colesterol? El ciclopentano-perhidrofenantreno. Y a su vez, ¿el colesterol qué forma? Las hormonas sexuales. Luego, tenemos a los terpenos. Terpenos. Los terpenos, ¿por qué están compuestos? Por los isoprenoides. No le voy a decir nada. Falta cinco minutos. Ya, a ver acá. Por, fastidiosos hoy, ¿no? Los isoprenoides. A ver, y por ejemplo, ¿qué lípidos son estos? Cortas la ramita de un, desde la hoja de un molle y sale un líquido blanco. La gente dice, lechecita. Lechecita. No, no es lechecita. Látex. No es ese látex que te dan en la posta. No. Otro pigmento. La santofila. Ah, es un pigmento amarillo. El alcanfor. Claro. Etcétera. ¿Qué son? Lípidos. Y luego, uy, acá, 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 vamos a terminar con estos lípidos que fueron aislados por primera vez de la glándula prostática. Y por eso reciben este nombre. Fueron aislados de la glándula prostática. Las prostas que participan en procesos antiinflamatorios. Contraen los ureteres, etcétera. Sí. Y que están formados por unos azúcares muy largos. Los eicosanoides. Que son moléculas de más de 20 carbonos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifican aquí? Los lípidos en simples formados solo porque alcohol más ácidos grasos. Complejos, alcohol ácido graso, o sea, lípido simple, ¿más qué? Un compuesto químico. Y los derivados que no poseen alcohol ni ácidos grasos. Muy bien. Y colorín colorado, el cuento por hoy se ha terminado. ¿De qué voy a dar claves? ¿De la primera semana? No tengo libro. No lo he desarrollado. Alguien que lo haya desarrollado y me preste. Y yo le doy claves en one. Que me preste alguien, no tengo. No me han dado el libro. No lo he hecho. Si alguien me presta, con mucho gusto. Ya lo has hecho. Alguien que lo haya desarrollado. ¿Y por qué digo eso? Porque si ya lo desarrollaste, ya practicaste. Si no lo has desarrollado, ¿cómo te voy a dar mis claves? Dame. Ya lo has hecho. Ya, ya, piña. Ahora préstame algo para marcar la respuesta correcta. Ya. Vamos a dar claves a la semana uno. ¿Listo? Ya. Anoten, por favor, claves de la semana uno. Uno, dedo. Dos. Es genética y organología. Genética y organología. Dos A. Tres. A. Movimiento propio. No hay movimiento, pues. Tres A. Cuatro. Es adaptación. Conejo. Cinco. Beso. Seis. Es conejo. Metabolismo. Siete. Catabolismo y homeostasis. C. Siete C. Seis C, siete C. Ocho. Relaciones. Homeostasis, equilibrio ácido base. Anabolismo es glucosa en almidón. Evolución, cambio a largo plazo. Ya. Es. Es uno. A ver. Irritabilidad. Irritabilidad. Ah, ya. Es. No, esperen, esperen. Esto está mal. Ya. A ver. Ya. Entonces sería homeostasis es equilibrio ácido base. Anabolismo, glucosa en almidón. Evolución, cambio a largo plazo. Ya. Sería dos, cuatro, uno, tres. La A. Ocho, la A. Nueve. Los niveles que presentan los monosacáridos y el ARN respectivamente son. El monosacárido, molécula. El ARN, matromolécula. Nueve A. Diez. Es. C. El hueso es un órgano. El conjunto de huesos forma un sistema. Once. Y así no han venido la semana pasada. Respondiendo así. ¿Qué daño? En la tarde. ¿Hemos hecho este tema o no? Y bien bonito. No hubieran fallado. Once. Una colonia es una población y un arrecife es una comunidad. Porque en el arrecife hay varias especies. Dice. Doce. Los niveles que corresponden a un cloroplasto. La membrana. Todos son supramolecular. Dedo. Doce dedo. Trece. La reserva de Pampagaleras. Ya. Eso es un ecosistema. Beso. Catorce. El método científico es. Vimos la semana pasada en clase. Hablamos de método científico. Es el desarrollo de la producción. Dedo. Es un procedimiento sistematizado, ordenado, para encontrar explicaciones racionales, conocimiento científico. Catorce dedo. Quince. Es no darle azúcar enano. Por ejemplo, el grupo control. Tienes unos ratones. Los ratones no comen azúcar. Pero si tú tomas a un grupo y les das azúcar en 10%, tomas otro grupo, les das azúcar en 20%, con los dos experimentas. Al que no le das azúcar es tu grupo control. Ahí la respuesta sería E, no azúcar en la dieta. Quince, enano. Dieciséis. En el método científico, la suposición de ciertas causas es una hipótesis. Beso. Dieciséis, beso. Diecisiete. En relación al método científico, marque verdadero o falso. La experimentación comprueba la hipótesis. Verdura. La hipótesis tiene que ser clara y precisa. Verdura. La observación recolecta datos. Verdura. O no es verdura. Verdura. Se observa un fenómeno. Verdura. Todo es verdura. Enano. Muy bien. Dieciocho. Ah, esto está tranca. A ver, enano sería. El orden de los pasos a seguir en el método. Registro el comportamiento de una variable. Sí, un hecho o fenómeno. Puede ser cuatro. Luego, uno. Observo el fenómeno. Sí. Correcto. Elaboro una conclusión. No. Luego sería, enuncio una teoría. No. Lo vamos a dejar ya, niños. Y lo voy a desarrollar con calma. Sí, y no les voy a dar ninguna mala información. Diecinueve. Señala la afirmación correcta en el estudio del método. Los datos y los resultados son dos nombres para la misma información que se obtiene. Los datos se basan en los, al revés. Los resultados se basan en los datos. Los resultados consolidan información e interpretan lo que los datos significan. ¿Puede ser? Con los datos pueden elaborarse las principales conclusiones. También, datos solo se obtienen de experimentos cuantitativos. Ya. La respuesta, ¿cuál es la más cercana? ¿Cuál? La C. Los resultados consolidan información e interpretan lo que los datos significan. Con los datos pueden elaborarse las dedos. La D es más cercana. Y veinte. La respiración celular es un proceso catabólico por un lado y exergónico, porque libera energía. Y no hay, ¿no? B y C debería ser. B y C. Muy bien, niños, servidos. Me dejan esa la dieciocho o lo desarrollan con calma, ¿ya? Muy bien. No, no, sin aplausos, ya saben. Hija, hija, hija. Si alguien desea un resumen de la segunda semana, el mismo de la semana anterior, ese bien bonito, con banco y claves, les he traído para los que deseen. El resto ya puede salir, niños, si hay segunda semana. ¿Hija? Y hay tercera semana también, si alguien desea, para adelantar, que he traído para los salones del costado. Segunda y tercera. ¿Cuál quieren, niños? El resto puede salir. Los dos ya, ahorita voy por tu lugar. Y por favor, si tienes dos tristes solcitos que no tengo ni un sol, nada, ni para darles vuelto, ni nada, niños. Ah, ya. Ya. De la semana uno. De la semana uno. Vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.